Así que queremos agradecer igual el esfuerzo de ella, su dedicación, su compromiso con el servicio público y esperamos por supuesto que también sea comprendida su labor, porque es una labor muy compleja de desarrollar. Realmente es emocionante escuchar verdad a una mujer chilena, quien cada vez en una relación internacional como ONU Mujeres envía un mensaje a todo el mundo. No es fácil llegar a un nivel donde un chileno pueda influir en todo el orden para poder emitir un mensaje que justamente busca terminar con las desigualdades, con las discriminaciones, con las exclusiones, pero sobre todo con la violencia. No solo la violencia física, nosotros estamos acostumbrados a ver en la televisión, los femicidios, los golpes, sino también la violencia verbal, el maltrato psicológico que a veces es mucho más doloroso que los golpes físicos. Y esa es una realidad que el mundo aún vive y que en nuestra región, como lo decía muy bien Fidel, todavía tiene que superarla. Pero las mujeres tienen que lograr justamente empoderarse, sentir que son parte de una sociedad que la construimos entre todos. Que en este sentido el aporte de cada uno de nosotros es vital para que se desarrolle no solo cada una de sus familias, sino que además también se desarrolle la comuna, la región, el país y que el mundo sea mejor. Y en ese ámbito de cosas creo que nosotros tenemos que también construir desde lo local a que estos objetivos se puedan lograr. No se puede desconocer lo que se ha hecho, no se puede desconocer que en estos últimos 23 años, incluyendo el gobierno del presidente Piñera, se ha avanzado sustancialmente. Ningún gobierno puede decirle a otro que no ha hecho nada, la verdad es que todo gobierno hace el mejor de sus esfuerzos. Uno lo hace mejor que otro, por supuesto. Así es la vida. Pero no hay ninguna autoridad que no quiera hacer las cosas bien. Es raro ver una autoridad que quiera hacer las cosas mal. Uno se puede equivocar, uno puede ser menos eficiente, puede ser quizás más lento en resolver los problemas. Pero la vocación de servicio público busca justamente resolver los problemas de la gente. Y creo que los gobiernos en estos últimos años han hecho un esfuerzo importante para abrir espacio a las mujeres. Hasta el año 90, la verdad es que la participación de las mujeres en el ámbito público era muy limitada. Prácticamente conocimos una ministra, mujeres en el gobierno militar. Y de ahí en adelante las mujeres fueron abriendo esos espacios. Algunas parlamentarias, diputadas zanahoras, algunas alcaldesas, concejalas, y han ido ahí incrementando su participación porque es importante hacerlo. No solo el hombre, con su visión, debe estar en las esferas de decisión política. La mujer a veces tiene mayor sensibilidad, mayor conocimiento de los problemas y también mayor perspectiva de la solución de los problemas. Queremos autoridades que ayuden a resolver los problemas, no solo denunciar situaciones complicadas. ¿De qué no sirve la autoridad que solamente va a la radio o a la televisión, denuncia, denuncia, pero lo plantean en la solución? ¿Qué buscamos nosotros? Resolver los problemas. Esa es nuestra misión. En ese sentido, quiero yo invitarles a ustedes justamente a hacer parte de lo que ustedes ya son. Muchas de ustedes están invitadas justamente porque cuesta hacer un acto de verdad como este y saber a quién invitar, porque son tantas las mujeres de otras comunes, pero quisimos de ustedes representar justamente al resto de las mujeres que hasta ahora están en sus casas, probablemente algunas todavía trabajando. Otras recibiendo el apoyo de su familia para hacer las labores diarias. A través de ustedes queremos también agradecer a todas las mujeres del campo y la ciudad por el esfuerzo diario en educar a los hijos, en poder mantener a la familia unida en la medida de lo posible, o en sacar a la familia adelante cuando no pueden continuar junto a las parejas. Agradecerle el esfuerzo que hacen porque ustedes son vitales para lo que FUTILLAR está haciendo hoy día. Hemos ido avanzando. Lo decía Alicia en sus palabras. Se han abierto más espacios. Hemos logrado aprovechar cada recurso que nos llega de CERNAM, de PRODEMO, de CERPOTEC, del FOSI, del CENSE para capacitarla, para entregar recursos para el emprendimiento, para que ustedes puedan lograr algo que es bien importante. Porque muchas mujeres a veces, verdad, pierden la perspectiva. Y uno incluso lo va a ver todavía a las niñas jóvenes. Bueno, la única forma de poder ser feliz en la vida es poder tener independencia, independencia incluso económica para poder salir adelante. No depender siempre, digamos, de quién pueda aportar, sino también ser nosotros capaces de ir generando los recursos, generando los espacios para poder contar con ingresos propios que nos dé la libertad de ser respetada, de decidir si quiero no estar donde estoy o si quiero seguir avanzando hacia otros caminos. Y en ese sentido, el municipio está para eso, para construir el desarrollo de la comuna. Venimos llegando a una reunión por más de horas, estuvimos abajo en la costanera, en el módulo del PLA, que es un módulo que se instaló, que algunos no saben para qué, ahí está el Plan de Desarrollo Sustentable y Futillán, y estuvimos analizando las ventajas y ventajas de la comuna, las potencialidades y las debilidades. Y la verdad es que esta comuna tiene algunos problemas que hay que resolver, que son complicados, pero tiene muchas ventajas. Y entre los problemas que tenemos que resolver están justamente los espacios para la mujer, los espacios para poder tener un trabajo, ya sea dependiente o de forma independiente. Y lo que estamos haciendo nosotros es planificando el desarrollo de la comuna, no solo pensando en lo que voy a hacer yo como alcalde en estos cuatro años, con el Consejo Municipal, pensando en lo que nosotros decidamos ahora, en torno al Plan de Desarrollo Sustentable, tiene que repercutir en los próximos 4, 8, 12, 20, 30 años, para que ustedes digan que en algún momento en el Futillán nos pusimos de acuerdo, decidimos hacer tales y cuales acciones para justamente resolver los problemas que tenemos de desarrollo, para que las mujeres tengan ingresos propios, para que tengan mayor educación, mayor posibilidad de trabajo, y eso lo podemos hacer entre todos. Nos decían recién, en el estudio que nos mostraban algunos profesionales de la consultoría urbana, de que hay una diferencia importante entre lo que gana la gente de una comuna y otra. Nosotros ganamos menos que lo que ganan los trabajadores en Portobara. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay menos fuentes laborales, porque hay menos desarrollo de turismo, porque nos falta más inversión privada, más industria. Y eso tenemos que nosotros crear las condiciones para que se produzca, para que ustedes sepan que su esfuerzo vale la pena. Y cuando están educando a sus hijos en la educación preescolar, en la educación básica, en la media, cuando hacen el esfuerzo y los chicos vayan a la universidad, ese esfuerzo se va a dar recompensado, porque esta comuna va a poder acoger esa oportunidad que hoy día van a tener de poder trabajar, de poder construir al progreso estudiar. Por eso este acto es un acto simbólico, es un acto formal. Quizás podríamos originar un gimnasio, haber traído un montón de artistas, haber hecho un show, bien escuchado, que también lo hacemos, pero quisimos hoy en día darle la relevancia que tiene el Día Internacional de la Mujer. Tiene que ver con la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos frente a los hombres, tiene que ver con la lucha de las mujeres por terminar con la discriminación hacia ellas, con la exclusión de muchos temas, tiene que ver también con la igualdad de oportunidades para las mujeres. Y por eso es importante reflexionar, como lo decía el diputado o el senador, reflexionar sobre lo que estamos conmemorando para entender que lo que se ha logrado hasta ahora es el esfuerzo de muchas mujeres, que desde muchos siglos atrás comenzaron a creer que era posible hacer un mundo diferente, un mundo donde la mujer tenga voz, tenga derecha, sea respetada en todas sus condiciones. Por eso estamos acá con ustedes, acompañándole a todo el Consejo, porque creemos que este acto, chiquitito, simbólico, pero con mucho cariño, refleja todo nuestro compromiso con ustedes, la cual el Consejo es lo que hace una gestión en que estamos trabajando unidos. Acá no hay diferencias, estamos todos en la misma tarea, de ser un Consejo que contribuya a mejorar aún más frutillan, y ustedes se van a dar cuenta que en los próximos cuatro años van a ocurrir muchas cosas importantes frutillan, y eso va a ser producto de la confianza que ustedes me entregaron, amigos alcaldes, y la confianza que me entregaron a cada uno de los consejales, y consejales al este. Este es un consejo que va a cambiarle el rostro aún más todavía a la comuna, más de lo que lo hemos cambiado, donde habrá más oportunidades de desarrollo y progreso, donde esperamos el próximo gobierno pueda también entregarnos aún más recursos para poder seguir avanzando y lograr el desarrollo pleno. Pero más allá de esas políticas públicas, más allá de nuestro compromiso, lo que también nos convoca a nosotros el inmenso cariño que tenemos hacia ustedes, porque efectivamente sabemos el esfuerzo que hay detrás de cada uno de ustedes. Nosotros tenemos con Fidel una madre que para nosotros, por ejemplo, nosotros nos quedamos cortos comparado con lo que mi madre fue capaz de hacer. Quedó a los 35 años, con 4 hijos, y Fidel era el más chico, 3 años, el más mañoso. Y le costó crearlo, pero ella se preocupó primero de que no saltara nunca nada a comer. Pasaba un momento difícil, como muchos lugares de ustedes. Muy complicado, ella nos enseñó a trabajar, ella nos enseñó a lechar, a sembrar las papas, a cosechar, a hacer todo lo que debía hacer, porque afortunadamente vivíamos en el campo y teníamos cómo sobrevivir, afortunadamente. Si hicimos estado en la ciudad, probablemente la historia hubiera sido distinta. Pero ese esfuerzo, verdad, de ella, demuestra justamente la fuerza que tiene la mujer. ¿Qué habría hecho un hombre con 4 hijos? Probablemente lo habría entregado a abuelos y habría buscado a otra mujer, verdad, con menos problemas para seguir adelante, verdad. Probablemente, porque eso es así. Hay que decirlo también con toda franqueza. Pero las mujeres son capaces de hacer su sacrificio. Nuestra madre hizo su sacrificio a un mayor, que ya hoy día no se ve probablemente. Se quedó sola y se quedó sola, entre comillas, con nosotros, pero sola desde el punto de vista que nunca más tuvo pareja porque se dedicó solamente a nosotros. Hoy tiene poco más de 70 años, tampoco enferma, pero ahí está. Siempre pensando en el fidelito, que se porte bien, que no me leo con los hermanos. Siempre pensando en orden que nosotros no nos equivoquemos, que hagamos bien la pega por ustedes, porque ella nos tira a la hora y a nosotros. A Fidel, a mí igual. Cuando a veces nos equivocamos, nos dice, cuidado, la cosa no va por ahí. Y en el fondo siempre está preocupada. Yo quiero hacer algo que no es común hacer realmente en este tipo de actos. Quiero leerle algo que ella me escribió el día 6 de diciembre, cuando subimos como Nuevo Consejo Municipal. Que me lo entregó, cuando la fue a ver después de la tarde, de la noche, a la casa, porque efectivamente ella lo pudo en el acto. Y me entregó un papelito súper sencillo. Y la pida, ¿te lo ayudo a ver? Un papel escrito a mano por ella, que dice lo cierto. ¿Qué es para ustedes? Ramón, te mando esta notita para desearte un montón de éxito, en tu nuevo nombramiento como alcalde. Que te vaya muy bien. Solo deseo de tu madre, que te quiere mucho. Ramón, me da mucha pena al no poder estar en estos momentos contigo y la gente. Tú sabes que me gusta mucho participar con la gente. Esta maldita enfermedad me tiene cansada y en cama todo el día. al nombre mío, quiero que tú le des muchos cariños a esa gente que te ayudan tanto en tu campaña. A todos ellos, muchas gracias. Saludos, por favor, a todos. Cariñosamente para todos, Marta. Gracias. Gracias. Gracias.